El mercado del corregidor resiste a las grandes superficies y pone en marcha una página web moderna y accesible para potenciar sus productos y hacerlos llegar al consumidor de una manera fácil. En un mercado hay gente que tiene la posibilidad de acudir porque tiene más tiempo, pero hoy en día cada vez el tiempo es más escaso y lo que necesitamos es una manera muy ágil tanto de pedir como de recoger y pagar. Entonces vamos a comenzar con esta digitalización un primer paso de realizar pedidos a través de WhatsApp. El mercado del corregidor tiene actualmente 22 puestos y se esperan dos aperturas más para diciembre. Además de la web se están realizando otras actividades como el bono comercio o la recogida de alimentos. Para este mes noviembre y diciembre también tenemos organizado bastantes actividades de recogida de alimentos que nunca se había hecho en un mercado tradicional o en este mercado tradicional en Logroño y este año nos incorporamos a como incluimos también en el bono comercio que empieza dentro de 10-15 días. Todo el mes de diciembre, todos los sábados vamos a hacer diferentes eventos. Hoy en día pues con una estructura moderna, con una estructura adaptada a los tiempos en los cuales que vivimos, yo estoy convencido que va a cosechar los éxitos que todos estamos deseando. Este año el mercado del corregidor cumple 60 años y apuesta por muchos más. 34 salones de juego y 8 casas de apuestas, ni una más. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un acuerdo para limitar las autorizaciones en La Rioja hasta que se apruebe la nueva ley. De este modo pone coto al juego, impidiendo más aperturas en un plazo de seis meses. Por ello el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy martes planificar que el número de autorizaciones de salones de juego en La Rioja se limitará a un máximo de 34 y el de tiendas de apuestas a un máximo de 8. Es uno de los acuerdos adoptados hoy en la reunión semanal del Ejecutivo que se ha celebrado en Cervera, en el Museo de la Alpargata. El Gobierno ha aprobado el plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2020-2022. Un instrumento que permitirá avanzar en la elaboración de las cuentas de la comunidad y así cumplir su compromiso de presentarlas al Parlamento en la segunda quincena de este mes. El límite de gasto no financiero para 2020 ascenderá a 1.325 millones de euros. Esa cifra sale de la previsión del cierre del año 2019 y de la regla de gasto establecida desde el Consejo de Ministros del Gobierno de España que establece el incremento en un 2,80%. Una cantidad, en palabras del portavoz del Gobierno, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Las mujeres españolas no cobran por sus labores profesionales en comparación con sus compañeros hombres desde el pasado 7 de noviembre. Es la denuncia que cada año por estas fechas pone sobre la mesa el sindicato UGT. Hace falta más celeridad, más rapidez en el avance de las políticas de igualdad y hace falta impulsar de una vez por todas una ley de igualdad salarial que elimine la discriminación y la brecha salarial por razón de sexo, de forma eficaz y efectiva. Según denuncian, las empresas llegan a ahorrarse un total de 55 días en sueldos de trabajadoras de ahora a fin de año. Solo legislando adecuadamente será posible que las mujeres hagan efectivo su derecho, fundamental a cobrar lo mismo que los hombres cuando realizan trabajos de igual categoría y de igual valor. Además de una injusticia, supone un coste social y económico que este país no se puede permitir. La campaña Yo trabajo gratis busca poner de relieve datos como estos, evidenciar que España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la brecha salarial. hasta alcanzar el 15%. Aseguran que es así por una razón. Las empresas son reticentes a aplicar la regla básica de igual salario por igual trabajo. Le supone, dicen, un consistente ahorro económico que engrosa beneficios. El proyecto ya ha sido presentado a los vecinos de una zona como es la de la estación de autobuses que con este centro deportivo tendrán a su alcance un par de piscinas y un gimnasio. El proyecto inicial es aprovechar la zona de dársenas para tener unas piscinas y todo lo que serían los actuales locales. La idea con la que estamos trabajando es disponer principalmente de una zona de gimnasio y de salas. Salas polivalentes destinadas a la tercera edad con el fin de que el complejo se convierta en un centro de convivencia. Aunque no se habla ni de presupuesto ni de plazo de ejecución, desde el consistorio pretenden impulsarlo con rapidez. Y sí que les confieso que vamos a tratar de impulsarlo con cierta rapidez para que no pase demasiado tiempo desde la creación de la nueva estación con la vieja. Otras instalaciones de la capital también van a ser remodeladas. Como va a ser el cerramiento del frontón de Rebellín, como puede ser el graderío del campo de rugby en Prado Viejo y vamos a tratar también de instalar un circuito permanente de agility dentro de lo que es las norias. Además, Logroño Deporte ampliará la red de carriles bici y diseñará trazados seguros para todos aquellos que salen a correr. Primera inauguración y feliz de repente correr la cortina y que aparezca Escuela Infantil Gloria Fuertes, pero se puede pedir más. La verdad es que el dinero público que mejor está, donde mejor está invertido es en la educación, en la sanidad y la educación aquí se hará de manera extraordinaria. En Fuenmayor nadie se ha querido perder la inauguración oficial de la nueva Escuela Infantil. Inició su actividad en septiembre, pero hoy ha sido un día especial. La rutina de los niños, de 0 a 3 años, se ha visto alterada con esta visita. Mostraban orgullosos sus creaciones. ¡Qué bonito es! ¡Es chulísimo! ¡Es un caracol! Tras una inversión de 1,85 millones, este centro de titularidad municipal supone un importante salto cualitativo con respecto al anterior, ha ampliado su horario e incluye servicio de comedor. Siempre nos quedamos sin plazas porque la guardería antigua era muy pequeñita, entonces siempre estábamos, teníamos plazas y la actual guardería tiene capacidad para 83 y ahora mismo tenemos 43, pero bueno, yo creo que dan ganas hasta de tener hijos con esta guardería nueva, o sea que yo creo que aumentará en los próximos años. Actualmente, como tenemos más solicitudes de bebés y de un año, lo que hemos hecho es habilitar una ola mixta, entonces ahora mismo en funcionamiento tenemos una de bebés, una ola mixta, una de un año a dos y otra de dos a tres. Todos son mejoras y eso redunda en una educación de calidad y en la conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos de Fuenmayor. Tras seis años de mucho trabajo, lo han logrado. Las fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo han sido declaradas como fiesta de interés turístico nacional. No ha sido tarea fácil, mucho esfuerzo e ilusión que hoy se han visto totalmente recompensados. Escribimos los arnedanos y los riojanos una página trascendental en la historia de nuestra ciudad. Además de ser una de las procesiones más originales, genuinas y llamativas de la Rioja. El robo de los santos es también seña de identidad para todos los arnedanos, pero no solo para ellos, su vinculación con la localidad navarra de Andosilla la convierte junto al Rosario de la Aurora en un ejemplo de hermandad que hoy también se ha destacado. De hermandad de pueblos, es que es así, es algo tan bonito. Se celebran cada 27 de septiembre, día grande de las fiestas en honor a San Cosme y San Damián. La presidenta aprovechaba la ocasión para no faltar a las próximas desde bien pronto si le dejan. Estaría muy honrada de ser invitada y por lo tanto de acudir a la Aurora, a los auroros, a escuchar las coplas que me dediquéis. Anécdotas al margen, Arnedo puede presumir ya de tener su propia fiesta de interés turístico nacional. El gobierno tiene la ambición y el afán de reivindicar y lo va a reivindicar ante el gobierno de España y va a conseguir que efectivamente sea financiación para el Instituto Sagasta. Es el compromiso que ha asumido hoy en sede parlamentaria el consejero de Hacienda que a preguntas de la oposición también ha respondido acerca de una reforma del IRPF. Quiero hacer hincapié en que solamente subiremos los impuestos a las rentas más altas. Cada vez que dicen que van a pedir un esfuerzo a los más ricos, la traducción literal es vamos a subirle los impuestos a todos. Más rifirrafes hoy entre gobierno y oposición también a cuenta de las reformas previstas en materia educativa. La libre elección de centro no implica necesariamente que sea de forma gratuita. Deberíamos decir que con usted y con su gobierno las familias están en libertad condicionada. Una cuestión más. Escenario político tras el 10N. Esta extrema derecha y este fascismo no deben meter sus pezuñitas en el Estado democrático. Andreu advierte, el ascenso de Vox tiene sus riesgos y la Rioja no debe mirar hacia otro lado. Tres meses después de apoyar la investidura en sede parlamentaria Izquierda Unida hoy ha pedido rendir cuentas. Saber en qué condiciones el 30 de noviembre se va a prorrogar o no ese contrato. Saber también qué compromisos asumimos cuando el 30 de noviembre. Si eso no se gestiona desde lo público, qué compromisos de pago vamos a asumir. Andreu asegura que el compromiso se mantiene. Su gobierno revertirá privatizaciones, pero no de forma inmediata. Recuperaremos para el sistema público sanitario todos los servicios que podamos asumir de forma ordenada y con la garantía suficiente de ofrecer la mejor calidad. Enar insiste y exige concreción. Es prioritario y necesario calendarizar esas medidas que conjuntamente hemos aprobado. La presidenta ha insistido, el gobierno no va a ciegas, tiene ya una estrategia, pero necesita tiempo. Siempre lo prioritario, el paciente y después el sistema. Gracias. El partido no pudo anoche empezar mejor. Minuto 6 y centro de Pablo Fernández, dejada de Borja y gol de Jadraque para hacer el 1-0. Tenía buena pinta el duelo para los logroñases, pero enseguida el barquereño se animó y tuvo un par de buenas ocasiones. Fue a la tercera cuando acertó minuto 25 e Iñaki enviaba el balón al fondo de las mallas, haciéndola igualada en el Mundial 82. Tocaba volver a empezar y ambos conjuntos se fajaron en busca de ese segundo gol que les diera el pase. Tuvieron ocasiones ambos para haber marcado, hasta tres claras los de Logroño, pero no acertaron y la prórroga fue inevitable. En ella no hubo goles y fueron los penaltis los que decidieron que fuera el comillas el vencedor de la ronda. Así lo quiso una tanda en la que el portero riojano Javier Arróniz fue el protagonista. Le detuvo primero este lanzamiento a Borja y también el último a Christopher. 3-2 desde los 11 metros y el comillas que sigue soñando con la copa a la espera de recibir en la próxima eliminatoria a un primera aquí en casa.